Ese suave está quemado, pa' vendérnoslo tan caro Tu puta se ha motivado, cuando un hábito a su lado Es de la mafia del amor, dice a la demás gritando Pero la que me gusta a mí, ni siquiera se ha girado Dime qué tengo que hacer pa' que te fijes en mí Me he visto entero de Gucci y mami, pero ni así Si he estado con tus amigas, sepa que a mí a ti Y mis últimas canciones las he escrito por ti Dime qué tengo que hacer, bebé Que yo no soy como él, créeme Y si tengo que tirarme la vida Enfrente tuya con una antorcha encendida Tatuarme el resto de la mejilla Lo hago sin pensar Y si tengo que tirarme la vida Enfrente tuya con una antorcha encendida Patuarme el resto de la mejilla Lo hago sin pensar Ese suave está quemado, pa' vendérnoslo tan caro Tu puta se ha motivado, cuando un hábito a su lado Es de la mafia del amor, dice a la demás gritando Pero la que me gusta a mí Ni siquiera se ha tirado Mi verdadero es noventa Y me aumentaste la vuelta Toma la grasa, la verdadera vuelta Y cuando me voy de la casa Tengo que hacer una vuelta Dame un beso, después te traigo la vuelta Pero si tanto, ¿cuándo voy a dar esa vuelta? Llamo chillando, siempre se queda despierta Tengo llorando, siempre se queda despierta Tengo llorando, tú siempre estás de la fiesta Tengo llorando, papi vuelve ya Es suave está quemado, pa' vendérnoslo tan caro Tu puta se ha motivado, cuando un hábito a su lado Es de la mafia del amor, dice a la demás gritando Pero la que me gusta a mí Ni siquiera se ha tirado La bendición La bendición La bendición